El objetivo de Tarija Dialoga es precisamente establecer una instancia que fortalezca el rol del tercer actor. En situaciones de polarización, donde hay enemigo, amigo, donde hay los polos que están enfrentados, se tiene que fortalecer esa instancia del tercer actor. Ese tercer actor que puede mediar, puede facilitar procesos de diálogo, puede convocar a las partes. Y estamos precisamente fortaleciendo capacidades a la ciudadanía, pero desde la práctica. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos un espacio de diálogos ciudadanos, donde vamos a fortalecer las capacidades dialógicas que todos y todas tenemos. Y con la práctica vamos a hacer aquello. Los convocantes, tenemos un compromiso institucional que se ha logrado que las dos universidades más importantes, la Juan Miguel Zaracho y la Católica, son las entidades que están convocando a esos espacios de diálogos. Y la universidad tiene que ser la promotora del diálogo, tiene que ser el espacio de reflexión, de confrontación de ideas, de respeto. Nosotros como universidad, y lo tenemos que extender hacia todas las instituciones y todas las actividades que se desarrollen, es trabajar con ética y responsabilidad social. Nuestro eslogan de esta nueva universidad, es una universidad con ética y responsabilidad social. Por eso, como universidad, estamos muy complacidos de participar, porque estamos en la misma línea. Y lo que se está promoviendo a través de esta fundación es altamente positivo.